A ver, dos cosas Polea Y en una Sistema de ruedas y poleas Tú tienes una ruedecita aquí Y otra ruedecita aquí más grande Conectadas por una cuerda Y tienes dos parámetros en cada una Puede ser diámetro o radio, da igual ¿Vale? Y luego tienes la velocidad que lleva cada una Velocidad angular Vueltas por segundo, vueltas por minuto El caso es que va dando vueltas Y esta tiene un diámetro Y una velocidad ¿Vale? Pues la relación que se da entre las dos es que El diámetro del uno por el número de vueltas que da Tiene que ser el diámetro de otra Por el número de vueltas que da la otra ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo Una rueda de 20 centímetros de diámetro Y otra de 60 centímetros de diámetro Y una da 10 vueltas por minuto Por poner algo Puedo saber cuántas vueltas por minuto da esta ¿Vale? ¿Cómo? Aplicando la fórmula 20 por 10 Tiene que ser igual a 60 por N2 Y N2 sería 20 por 10 200 Partido de 60 3,33 Vamos a ver Está claro que Si esto da vuelta Cuanto más grande sea esto Para que vaya a la par Tiene que ir menos Tiene que dar menos vueltas ¿Vale? Entonces Si esto es el triple de grande que esto ¿Tú me estás viendo lo que yo estoy explicando? No, 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 no No, 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 no Es un crack Es un crack ¿Esto me empieza a trabar o qué? Sí, ¿no? Pero quiere que no me ría Me río de janeiro A ver Si yo tengo Dos ruedas como esta Con una cuerda Los parámetros que tienen los dos Son el diámetro D Y N Que es la velocidad angular El número de vueltas Que da por minuto Por segundo Entonces La igualdad que se da Es que El diámetro por el número de vueltas de una Tiene que ser igual El diámetro por el número de vueltas de otra ¿Vale? Pues ya está Si te doy tres datos Tú puedes sacar el cuarto Aplicando la fórmula Veinte por diez Diámetro de una Por velocidad de una Igual a diámetro de otra Por velocidad de otra Después te da tres coma treinta y tres Pues donde iba es que Si esta tiene el triple de diámetro Tiene que ir Tres veces más lento Si te fijas Tres coma treinta y tres Diez partido tres ¿Vale? Para que vayan las dos a la paz ¿No? Entonces Si tú tienes una cosita aquí Que rueda Muy rápido Es esta barra de la más lenta ¿Vale? Porque es más grande ¿No? Y lo mismo pasa Con los engranajes ¿Vale? Y además que la misma formula y todo Si tú tienes un engranaje chico Algo así que tito Wow 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 Algo así que tito Wow 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 Ah, 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 ah Este ya Lo voy a dibujar ahí en plan bruto ¿Vale? Eje Venga Tengo el engranaje este Más grande Y esto tiene que ver con la Con la velocidad de una Pero aquí no se mide el diámetro Aquí se mide los dientes que tenga ¿Vale? Entonces Z1 Que son los dientes que tiene una Por la velocidad de uno Es igual a Z2 Por la velocidad de dos Entonces yo te digo que tengo uno que tiene 5 dientes Y va a 20 revoluciones por minuto Si otro tiene No me gusta 20 40 Si el otro tiene 10 dientes ¿A qué velocidad va ahí? Pues digo 5 por 40 Igual a 10 Por N2 Y N2E 20 Es decir Diámetro doble Velocidad a la mitad Para que casen Los dientes Clac, 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 clac ¿Vale?